Seguimos en desayunos informales y les contamos que en lo que va de 2020 se registraron 410 denuncias de explotación sexual comercial en la infancia y la adolescencia. Hubo 170 casos más que en 2019, lo que es una cifra muy preocupante. Y el aumento se explica por una depreciación de la presencia del Estado durante la pandemia, según un informe presentado ayer por el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia, la CONAPES. Y estamos aquí en el estudio con Luis Pulcher, director de este Comité Nacional contra la Erradicación de la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que dice este informe presentado? Este informe, de alguna manera, es una puesta a punto de identificación que hacemos a lo largo y a lo ancho de todo el país de situaciones de explotación sexual comercial o de presunción de explotación sexual comercial. Estos números dan un crecimiento tendencial que lleva 10 años en el país y que es una de las peores formas de violencia que sufren nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Es desde hace 10 años que viene creciendo? Hace 10 años que viene creciendo con una baja en el año pasado que nosotros hipotetizamos que responde a un cambio de escenario del mundo real al mundo virtual. Digamos, como que, si bien ya existen aspectos culturales que invisibilizan o naturalizan el fenómeno, también el corrimiento hacia formas de encuentro, ya vinculadas a las plataformas y a las aplicaciones, sacaron de la vista de los espacios de cuidado, de los espacios de identificación, estas primeras relaciones, encuentros que antes se daban directamente en la calle, bueno, en espacios de encuentro. Eso quiere decir, entonces, no es que hubo menos casos en 2019, sino que fueron más difíciles de identificar por ese cambio de escenario. Claro, por eso hablo de hipótesis, porque es un tema que vamos a tener que investigar qué fue lo que pasó en la depreciación de ese número. ¿Por qué ahora se habla de una depreciación de la presencia del Estado? ¿Qué significa eso? Bueno, ese fue un término que acuñé en una entrevista y que tal vez no fue el más feliz, pero de alguna manera lo que sucedió es que en los primeros meses de este año y producto de la pandemia hubo un retiro de las distintas instituciones o espacios de cuidado de niños, niñas y adolescentes. Y esto, digamos, se expresó básicamente en el funcionamiento de centros de INAHU en sistemas de guardias, las policlínicas, digamos, funcionaban en tiempos distintos, los centros juveniles contaban con la mitad del personal en lo diario, porque, digamos, de alguna manera estos primeros cuidados, estas primeras reacciones hicieron un retiro de estas instituciones de cuidado. O sea que se detectaron menos casos por eso, porque no estaban en contacto con las instituciones. ¿Cuál es la conclusión que sacan? Yo creo que, como dejamos de ver, como dejamos de estar, hubo un crecimiento de la situación que cuando volvió a una relativa normalidad, identificó estos cambios en las conductas. Me queda la duda respecto a la hipótesis anterior. ¿Por qué si cuando baja la hipótesis es que se está dando un corrimiento hacia el escenario virtual y entonces es más difícil de detectar, por qué la hipótesis cuando aumenta no es que se corrigió ese error, sino que está habiendo otro problema aparte? Es un problema complejo y si alguna certeza hay sobre este problema es que cambia permanentemente, cambia el escenario, cambian las formas, muta permanentemente. Y es parte del problema también cómo adaptar nuestros sistemas de identificación, nuestros sistemas de poder estar cerca de la situación, en un problema que cambia permanentemente desde, a veces, instituciones o formas de operar que están pensadas para el siglo pasado. Ahora, siempre se dice que cuando se analizan estos casos, se dice que está la duda de si hay más casos o hay más denuncias. Usted decía, bueno, hace 10 años que viene subiendo. No es que hay más denuncias. Bueno, ¿hay más denuncias porque hay más casos? Siempre, digamos, como ha pasado con todos los temas de violencia, ha sido difícil de identificar, ha sido difícil de cambiar el marco jurídico, es difícil también de lograr desde el otro lado, desde los otros actores, un reconocimiento de su propia situación. Sin duda, la cantidad de judicializaciones ha aumentado, ha aumentado también el número de presunciones sobre situaciones de explotación, y esto, digamos, es como una constante al momento de poder leer qué es lo que está pasando. En general, ¿cómo es que saltan estos casos? ¿Cómo se detectan? De múltiples maneras. Puede ser una policlínica de un barrio, puede ser en un equipo técnico de un liceo o de una UTU, puede ser en un centro CAIF vinculado a la situación de la hermana de una niña que está participando del centro, puede ser a partir de una denuncia que realiza un vecino frente a una situación que está en su barrio, puede ser a través del 085050, que son las formas de denuncia anónima, puede ser de un cambio en la situación de un adolescente que ya estaba sufriendo situaciones de violencia y que luego, estando en un hogar de amparo, de protección de INAU, comienza a tener otro tipo de conductas y los educadores que trabajan con ella, y a partir de ese vínculo pueden ver que hay cambios en la conducta que son como indicadores de explotación. O sea, hay muchos ojos mirando el problema y creo que hemos trabajado mucho en fortalecer ese mirar, saber, leer, que es lo que estoy viviendo, y sobre todo, y que todavía nos falta y nos falta mucho, es construir colectivamente e intersectorialmente un saber qué hacer. Ayer estaba la vicepresidenta Beatriz Argimonio en la presentación del informe. ¿Cuál es el compromiso que tiene el gobierno con este tema de la erradicación de la explotación sexual infantil? Yo creo que ya la presencia de la vicepresidenta es un hecho inédito en los 7 de diciembre, y allí ella reafirmó el compromiso personal y del Parlamento con este tema, que no es un tema nuevo ni para el Parlamento ni para el caso de la vicepresidenta, que en un momento de su vida fue directora de INAU. Entonces, es una buena oportunidad para poder avanzar en algunas de las buenas leyes que tenemos, pero que, como toda ley, queda congelada en un momento de la historia y que luego debe ser... ¿Cuáles son esas leyes que hay que ajustar? La 17.815 es una ley muy corta, hay cuatro artículos, pero... ¿A qué refiere para que la gente sepa? Es una ley que se... Es la que habla básicamente de retribución o promesa de retribución, pero que hace mucho énfasis en los temas de pornografía o la utilización de niños y niñas y adolescentes en el uso de imágenes en pornografía. Es una ley que ha sido muy útil al momento de poder visualizar el problema. Y de reciente promulgación, la ley 19.643, que, entre otros aspectos, trata de personas y explotación y que crea el Consejo sobre Trata y Explotación y la Unidad Especializada en la Atención de Víctimas y Testigos. ¿Con las penas que hay, ¿son suficientes o hay que endurecernos? Las penas son un aspecto del problema. A mí me gustaría que si hubiera algún cambio tuviera que ver con formas de atención y restitución de derechos más que con aumento de penas. ¿Y concretamente qué es lo que está proponiendo? Formas de reparación. Económica. Que no descarten la reparación económica y que pueda ser integrada como parte del cuerpo de la norma. Estas personas que incurren en este delito, ¿usted cree que son recuperables? ¿O en qué porcentaje son recuperables? ¿O en el Uruguay se los recupera? Son varias preguntas en una. Creo que no entendí la primera parte de si te referís a los explotadores. Exacto. Bueno, tenemos también un atraso en ese sentido en cuanto a poder trabajar con las masculinidades violentas. Y si bien hay proyectos que ya están trabajando, creo que estamos lejos de encontrar lo que juega ese adecuado servicio de atención. Pero tengo que ser sincero, en este momento me preocupan más las víctimas o los niños, niños y adolescentes que pasan. Pero es una cadena, digamos. Es una cadena, es una cadena... ¿Iseparable? Inseparable, pero hoy, digamos, estamos teniendo problemas para poder devolver a las víctimas de explotación sexual comercial su calidad de persona. Devolverle a ese adolescente que fue un objeto, una mercancía que circuló en el mercado del sexo su calidad de persona. ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué sentido? En el sentido de que siempre existen múltiples necesidades, pero existen cursos finitos para poder implementar programas, proyectos, formas de atención, formas de salida. Y me parece que ese es un gran debe que tenemos con ese tema. ¿Qué tan difícil es justamente que recuperen su vida normal, digamos, antes de que esto sucediera? Es muy complejo porque las huellas que deja toda violencia son difícilmente reparables. Y esto lo afirman todos los especialistas que trabajan en violencia. Y en el caso de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, se hace más complejo por la edad, se hace más complejo por la mirada que la sociedad tiene con respecto a quienes pasaron por esta situación y que cortan mucho los caminos y posibilidades de inserción en una vida de ciudadano, una vida independiente y lejos de las redes. ¿El apoyo que da el Estado es suficiente en ese sentido? Se ha hecho mucho, siempre digo que falta, siempre decimos que faltan. Y bueno, el presidente de INAHU en su alocución de ser habló de fortalecer la llegada de los servicios al interior, fortalecer la llegada de los territorios, fortalecer los servicios de atención oficiales que tenemos al respecto. Hablo concretamente del proyecto Travesías, que es un proyecto que atiende estas situaciones en forma ambulatoria. Y la creación de un dispositivo de 24 horas especializado en este tipo de violencias, porque también estamos viendo que existen muchísimos problemas para tratar las niñas y adolescentes, sobre todo adolescentes, que llegan a los hogares de protección desde la lógica habitual de un hogar que está pensado para atender otro tipo de situaciones. Abandonos, otro tipo de violencia, pero no necesariamente la explotación sexual. Al margen de la dificultad para la detección que usted hablaba al inicio de la entrevista, ¿qué efectos ha supuesto este cambio de escenario o este nuevo escenario con las nuevas tecnologías? Uno supone que el problema de la explotación sexual infantil y adolescente antes de esto estaba más radicada en lo intrafamiliar, ahora parece un mundo externo que tiene mucha más capacidad de llegada al mundo del niño o del adolescente y vuelve más difícil la detección, pero también debe tener efectos o lógicas muy diferentes. En ese sentido, ¿qué efectos tiene? Dos aspectos. En principio, la explotación sexual comercial siempre implica el pago, retribución o promesa y siempre existe la figura de un tercero, no como en el abuso, donde el abuso intrafamiliar queda radicado al ámbito interno. Lo que sí sucede es que algunos adultos que son parte de ese arreglo familiar donde el adolescente vive es quien facilita la explotación jugando el rol de proxeneta. Eso sí se mantiene, está presente en estas situaciones que estamos trabajando, pero existe un mundo del que cada vez conocemos más y que tiene que ver con los explotadores, que son quienes pagan o retribuyen de alguna manera ese intercambio desigual por sexo. Y el segundo tema, que tiene que ver con el tema de las redes y de las aplicaciones, por un lado hay una masiva llegada a ese tipo o a esas herramientas de comunicación que de alguna forma invisibilizaron por un tiempo estos encuentros, pero que saltan a luz, por ejemplo, con la operación Océano. Pero a esta, digamos, esta aparente invisibilidad convive también con que el recorrido por las redes deja huellas. Y estas huellas son rastreables y cambia también la forma de mirar y la forma de construir la prueba. Es una buena advertencia para los explotadores, ¿no? Que sepan que se los va a poder buscar. Pero también para los circuitos de cuidado y también para los padres de empujar nuevamente a la idea de que hay que estar cerca, hay que estar atento, hay que escuchar. No, quería completar la idea. ¿Quería decir algo más? No, no, escucho. No, no, llegamos al fin de la entrevista, se nos fue el tiempo, el tema da para mucho más, por supuesto, pero ya habrá otras oportunidades de volver sobre él. Sí, sin dudas. La idea es que siempre estamos intentando mejorar las formas de registro, que no necesariamente es un registro de denuncias, sino un registro de casos y que es una construcción de conocimiento que se hace desde los equipos que trabajan en territorio. Es un aporte muy grande a conocer la realidad esta que siempre está bajo tierra, ¿no? Eso no quiere decir que la forma de mirar sea absolutamente perfecta, como toda herramienta del mundo de lo social, es perfectible y hay que integrar las distintas miradas en el sentido de que esa mirada sea lo más integral posible. Si logramos mirarlo integralmente, logramos también atenderlo integralmente. Muchas gracias, Kutcher. A ustedes, gracias por la invitación.